Música Buenos días, mamitas, señores padres de familia que nos acompañan. El grado primero tiene el gusto de presentarles hoy la temática que se ha trabajado durante el periodo, que es la oralidad. Con el ánimo de llevar a la práctica, nuestro grado primero presenta esta faula, Choco encuentra una mamá. Choco era un pájaro, muy pequeño, que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Un día decidió buscar una. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa, usted es amarilla como yo. ¿Es usted mi mamá? Choco se sintió tan triste y continúa su marcha en busca de una mamá que se le pareciera. Choco encontró después a la señora pingüino. Señora pingüino, usted no habla como yo. ¿Es usted mi mamá? Mira, me levanté con la niebla y en busca de una mamá. No, 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 no. Ay, me levanté un pecho. No, 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 no. Choco continúa triste, recorriendo. Estuviendo muchos lugares para encontrar una mamá que se le pareciera. Mamá, mamá, necesito la mamá, mamá, mamá. Es que no tengo mamá. Yo podría hacer que mamá, tú no tienes la mamá, tú no tienes la mamá, tú tienes las manos de la mamá, tú tienes las manos de la mamá. No tienes la mamá. No tienes la mamá. No tienes la mamá. Vaya a baile Lian, ahora sí vayas. Ya es para otro lado. Vaya a baile Lian, ahora sí vayas. Vaya a baile Lian, ahora sí vayas. Vaya a baile Lian, ahora sí vayas. Vaya a baile Lian. Gracias por ver el video.